El Ministerio de Energía y Minas aclaró hoy que actualmente no existe concesión minera para la empresa americana Nickel Limited que adquirió el 100% de las acciones del consorcio Glencore en Falconbridge Dominicana. Antonio Isaconde, ministro de la referida institución, sostuvo que el cambio de accionistas para manejar la mina de níquel en Bonau implica que es necesario comenzar de cero con todos los trámites y requisitos que dispone la ley para otorgar concesiones mineras.